Como Jeff Goldblum, claro, es que se ha ido la batería y he podido... Sí, como Jeff Goldblum, un actor con enormes posibilidades pero que no ha hecho una película decente en su vida salvo, en el caso de Goldblum, La mosca en el caso de Kylian Murphy creo que lo mejor que le he visto es ese desayuno en Plutón que es como casi todas las películas irlandesas propaganda de lira en el caso de Kylian... Claro, si ha hecho alguna película buena aparte de este desayuno en Plutón pues será la que haya hecho con Sally Potter que es una directora con un oficio comparable al de Michael una exquisitez desde luego muy británica Noveno Novena en este caso, como octava era Sally Potter pero bueno, voy a ir hablando de puestos que son completamente aleatorios los he puesto según se me ha ido ocurriendo como ha hecho me parece también el directivo de la BBC que decidió la enumeración que constituyó aquella serie por cierto de la BBC4 Helen Mirren Fundamental Creo que no hace falta dar ninguna razón y además para mí ha sido la mejor intérprete no las he visto todas, ya lo dije pero creo que la mejor intérprete de la propia Isabel II Décimo James Hugh Callum Laurie o sea, Hugh Laurie con esto desde luego rindo tributo a la mejor temporada de La Víbora Negra de la serie de La Víbora Negra pero además caramba con acento americano hizo un grandísimo trabajo en los Estados Unidos como Doctor House creo que es un británico reconocibilísimo por supuesto que algunos intérpretes de series como Doctor House sino Hugh también son igual de reconocibles pero en el mundo anglosajón en el mundo anglosajón aquí no han tenido tanta trascendencia es como si hubiera incluido deportistas habría tenido la disyuntiva de hablar de deportistas que nos importan a nosotros o de los deportistas que les importan a los británicos y neozelandeses es decir, a nadie a nadie fuera de las islas británicas y de a nadie le importan los jugadores y de la India pero vamos a nadie le importan los jugadores de cricket por ejemplo lo del deporte desde luego no es algo universal que nos una a todos ni muchísimo menos hace poco he disertado sobre cómo nos ha unido el fútbol el waka waka la copa de Sudáfrica la copa de Ucrania no el fútbol y el deporte en general no sirve para nada claro podemos pensar en la película Invictus vale de Clint Eastwood pero bueno son excepciones rarísimas porque también podemos pensar en la guerra del fútbol este periodista polaco bueno Hugh Glory sé que alguien dirá ¿y por qué no alguien de Doctor Who? ¿por qué House Medicina e Doctor? bueno en fin porque estamos yendo a lo a lo universal a lo que nos en fin nos ha merecido un reconocimiento por supuesto que tiene que haber debajo del Celemín muchos creadores británicos neozelandeses que entusiasmen y con razón a sus compatriotas pero bueno si tienen ese valor ya nos irán llegando y ya iremos estimándolos en el futuro tampoco estoy adoptando la postura de Galdós al decir que para hacer conmemoraciones para recordar el centenario de alguien el pueblo ya tenía que recordarlo que tiene sentido celebrar el centenario el centenario de Calderón pero no tiene sentido celebrar el centenario del marqués de Santa Cruz de Marcenado sin que eso le quite mérito al marqués de Santa Cruz de Marcenado pero es que el pueblo no se identifica con él y desde luego el resto del mundo no se identifica ni con un actor de Doctor Who ni con un jugador de Cricket un décimo David Bailey fotógrafo irreprochable dúo décimo Michael Caine creo que encarna a la perfección fuera de Europa el caballero el perfecto caballero británico aunque en el mundo anglosajón represente todo lo contrario el el Cagney el incluso es que claro Michael Caine es medio gitano como lo era Chaplin Chaplin también era medio gitano para nosotros es la imagen de un caballero del imperio británico pero para los ingleses eso lo es solo gracias a su actuación y gracias a su esfuerzo pero en realidad representaría todo lo contrario décimo cuarto Robert Henry Robbins el gran lingüista e historiador de la lingüística lingüista general y aplicado e historiador de la lingüística general y aplicada décimo quinto Francis Bacon esto lo conservo lo mantengo de la lista de la BBC pintor inglés más notable y original aunque al final dejó de ser original porque se imitaba a sí mismo décimo sexto Anthony Jay grandísimo escritor satírico responsable de la magnífica serie si ministro y si primer ministro décimo séptimo Cecil Antonio Richardson es decir Tony Richardson que se llamaba Antonio no Anthony sino Antonio Cecil Antonio Richardson grandísimo cineasta también satírico décimo octavo décimo octavo Anthony Burgess asombrosa ausencia en la lista de la BBC décimo noveno Simon Rattle el director Simon Rattle vigésimo Roger Penrose penrose vigésimo primero Frederick Sanger joder perdón ha tenido dos premios Nobel como pueden olvidar a alguien que se ha que se ha ganado dos premios Nobel digo yo hombre vamos digo yo que debería estar en una lista de isabelinos de utero isabelinos notables dos premios Nobel hombre creo que podrían haberle hecho un hueco vigésimo segundo John John Lonshaw Austin el filósofo Austin vigésimo tercero Hillary Whitehall Putnam otro grandísimo filósofo sí de acuerdo aquí se me han ocurrido tres filósofos de golpe vigésimo cuarto David David Meret Armstrong vigésimo quinto canadiense Glenn Gould ¿cómo se les ha podido olvidar Glenn Gould? el canadiense un canadiense imprescindible de los más ilustres junto con otro que veremos pronto Glenn Gould hombre por Dios muchísimo más importante que Simon Rattle vigésimo sexto Ian Morris gran historiador vigésimo séptimo Nigel Hawthorne grandísimo actor vigésimo octavo Dorothy Hodgkin notabilísima científica vigésimo noveno Irving Welsh el escritor escocés con el que los escoceses más se sienten identificados trigésimo Timothy John Berners Lee el que inventó el medio por el que estamos hablando internet prácticamente cierto es que estaba en la lista de la BBC estaba en la lista de la BBC trigésimo primero Rosalind Elsie Franklin y así deshacemos el problema de la elección de los científicos que descubrieron el ADN la hélice del ADN porque claro resulta que Watson es racista cree que es solo uno de tantos como la que siempre estuvo olvidada fue Rosalind Elsie Franklin pues por ella y por todos sus compañeros y además por las otras investigaciones que realizó en solitario trigésimo segundo John Rankin Goody llamado Jack Goody uno de los antropólogos uno de los mayores antropólogos del siglo trigésimo tercero y aquí metemos una cuña hispánica Felipe Fernández Armesto que es londinense trigésimo cuarto Jeremy Israel Isaacs que además de producir la serie Millennium basada en la obra de Felipe Fernández Armesto produjo otros documentales exquisitos y muy muy notables trigésimo quinto John Bauer y claro y alguien dirá bueno ya que estamos con esto de las series personales sobre arte ¿por qué no Clark? bueno pues porque Clark es un poco anglocéntrico John Bauer es muy de izquierdas pero bueno tiene una mirada bastante más tranquila que Clark trigésimo sexto Germaine Greer que ya he visto en la en la biblioteca ideal ha hecho tantas cosas que sí un puesto se merece trigésimo séptimo David Crystal pero después de Robbins o sea efectivamente David Crystal es el filólogo el lingüista de guardia de su majestad la reina fue el lingüista de guardia de la era isabelina pero no olvidemos a Robbins no olvidemos a Palmer tampoco aunque por edad bueno en fin trigésimo octavo David James Bellamy a mí los documentales de la naturaleza de David Bellamy me parecen infinitamente mejores que los aburridísimos de David Attenborough de ser David Attenborough trigésimo noveno Alan William Parker o sea Alan Parker cuadragésimo David Cronenberg como en una lista de súbditos de su graciosa majestad la reina Isabel II de Inglaterra pero también jefa de estado de Canadá como en una lista de súbditos de Isabel II puede faltar David Cronenberg y además yo intuyo espero que a David Cronenberg le hayan dado un algo de algo un ser o una 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 bailía una comendaduría si algo le han dado a ver que le han dado le han dado la orden de Ontario bueno pero eso no y la orden de Canadá vale le han dado la orden de Canadá pero que pasa Canadá se ha independizado o que pasa la orden de de Canadá supongo que si vamos la fundadora es es Isabel II y ahora el soberano es que rápido lo han cambiado es Carlos III vale si es un poco en fin parece un poco independentista pero si David Paul Cronenberg es es comendador creo a ver los supongo vamos a ver CC imagino que es comendador CC no no es comendador es compañero luego hay oficial y luego miembro pues muy poco le han dado a David Cronenberg ¿a qué esperan para hacerlo ser? bueno es cierto que hay algún que otro notable Isabelino que ha renunciado hasta tres veces incluso el nombramiento como ser pero no creo que haya sido el caso de vamos no lo sé poco me parece que tiene David Cronenberg cuadragésimo primero Peter Greenaway cuadragésimo segundo James Graham Ballard que evidentemente fue llevado al cine por Cronenberg como todo el mundo sabe bueno alguien dirá ¿y por qué no Terry Pratchett? bueno no sé Ballard yo creo que es algo más de consenso cuadragésimo tercero Peter Levin Sheffer que me parece mejor dramaturgo que que Pinter cuadragésimo cuarto Angus Charles Graham aquí alguien dirá no si Barres para casa porque es un pedazo de sinólogo aunque a uno no aunque uno no sienta el menor interés por la lógica china del periodo de los reinos combatientes es un pedazo de autor y un pedazo de sinólogo cuadragésimo quinto Hugh Adrian Malone y alguien dirá ¿y quién es este Malone? Hugh Adrian Malone pues es el responsable de El ascenso del hombre de 1973 con Jakob Bronowski La era de la incertidumbre de 1977 con John Kenneth Galbraith y Cosmos un viaje personal con Carl Sagan esta es de 1980 La era de la incertidumbre de 1977 pues Hugh Adrian Malone es el que se sacó del sombrero estas tres magníficas series de estos estos tres monumentos de la televisión cuadragésimo sexto John Burman está bien hombre es un cineasta bastante exquisito cuadragésimo séptimo Richard Edmund Williams auténtico maestro de la animación cuadragésimo octavo Peter Ware Hicks que bueno es de los pocos es de los pocos científicos a los que se le ha reconocido una el mérito de una predicción a la hora de darle el novel porque generalmente generalmente el novel se lo da a quien descubre lo que alguien había predicho cuando tiene mucho más mérito haber deducido algo lógicamente que haberse lo encontrado como un perrete de presa que se encuentra tiene mucho más mérito disparar contra la liebre y hacer que caiga que luego rastrear y encontrarla sin que sin que quiera decir esto que eso no tenga mérito no seré yo el que le quite mérito a Paco el bajo pero creo que tiene más mérito disparar contra la perdiz Ken Russell eh cuadragésimo noveno Ken Russell sin este si vamos quincuagésimo quincuagésimo que no vamos si quincuagésimo que este Robert Fust magnífico autor de películas de terror quincuagésimo primero Lionel Charles Jeffries es un un autor de películas sobre todo infantiles que desde luego es 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 mejor dejarlo a ver con los chiquillos que a ese otro gran animador infantil que ahora no voy a recordar como se llamaba pero que era un feroz depredador depredador sexual y que violaba a todo el mundo que se quedaba a solas a solas con él no me acuerdo tenía también muchas condecoraciones y era ser o algo parecido bueno creo que la educación sexual incluso que puede dar Lionel Charles Jeffries es bastante más sana en su película sobre Water Babies el gran clásico infantil está la cita célebre de mantén limpia tu chimenea bueno eso es mejor que quedarte con un entretenedor infantil como los llaman ellos a entertainers y que te viole quincuagésimo segundo William Gerald Golding claro por supuesto hay muchos novelistas no le he puesto porque ganara el novel pero bueno es de cierta medida de un estilo semejante a Burgess Golding sí quincuagésimo tercero Sidney Warren Lotterby gran productor de comedias británicas por ejemplo sin ministro ese tipo de comedias británicas que han hecho célebre a la isla quincuagésima quincuagésimo cuarto Beryl Mae Jessie llamada Wendy Toy Wendy Toy mujer polifacética donde las haya quincuagésimo quinto Michael Dunlop Young Baron Young de Dartington de Dartington esto lo recogía también la BBC me parece bien es el creador del término meritocracia para meterse con el término y sí es una personalidad con una trayectoria suficientemente interesante como para considerarlo quincuagésimo sexto Richard George Roberts Baron Rogers de Riverside bueno prefiero este arquitecto antes que a Norman Foster pero vamos muy por encima su arquitectura es vivible es alegre no es pretenciosa a diferencia de la Norman a diferencia de la Norman Foster yo al Baron Rogers de Riverside le estoy enormemente agradecido por la T4 de Madrid eso es una maravilla y otros edificios suyos también son muy de agradecer quincuagésimo séptimo ser bueno ser no sé por qué la mayoría de esta gente es ser pero no se lo he puesto William Richard Chabot Dole pues como he dicho no voy a coger la lista de todos los científicos agardonados pero bueno digamos que Dole sí es al igual que quincuagésimo octavo Jocelyn Bell Barnett bueno pues bien aquí tenemos lo que había dicho antes ese caso de una predicción no sé si lo tiene no sé si tiene el premio Nobel no muy difícilmente una astrofísica va a tener el premio Nobel Nobel de qué de astrofísica no hay tal cosa de física sí pero no no tiene el Nobel pero es es lo típico que hizo una predicción pero le dieron el premio Nobel a quien descubrió lo que ella había los los púlsares bueno pues sí merece desde luego merece la pena ser tenida en esta lista pero no sé si estaba en la lista original vamos a ver sí estaba estaba con el sí número 35 quincuagésimo noveno Jutta Joyce Needham nada que ver con Needham el sinólogo Jutta Joyce la actriz que interpretó a Mildred Roper y que bueno murió por su alcoholismo asistida por su compañero de reparto es un rostro muy reconocible también y que representa mucho de la comedia británica y sexagésimo David Paul Schofield a quien muchos compararon con con a Sir Lorenz Olivier pero afortunadamente no es bastante más contenido bastante más clásico y bastante más shakespeariano que no que no bufonesco o o histriónico y esta es mi lista de 60 deutero isabelinos y creo que estos rostros en los que hay por supuesto muy notables ausencias sí que configuran un retrato de familia una imagen más completa de lo que fue la era deutero isabelina que ahora acaba deutero